La primera, la mentira de Álvaro Carrillo en el segundo, es tu mi delirio de César Portillo de la Luz. La primera, la mentira de Álvaro Carrillo en el segundo, es tu mi delirio de César Portillo de la Luz. La primera, la mentira de Álvaro Carrillo en el segundo, es tu mi delirio de César Portillo de la Luz. La primera, la mentira de Álvaro Carrillo en el segundo, es tu mi delirio de César Portillo de la Luz. La primera, la mentira de Álvaro Carrillo en el segundo, es tu mi delirio de César Portillo de la Luz. La primera, la mentira de Álvaro Carrillo en el segundo, es tu mi delirio de César Portillo de la Luz. La primera, la mentira de Álvaro Carrillo de César Portillo de la Luz. La primera, la mentira de Álvaro Carrillo en el segundo, es tu mi delirio de César Portillo de la Luz. La primera, la mentira de Álvaro Carrillo en el segundo, es tu mi delirio de César Portillo de la Luz. La primera, la mentira de Álvaro Carrillo en el segundo, es tu mi delirio de César Portillo de la Luz. La primera, la mentira de Álvaro Carrillo en el segundo, es tu mi delirio de César Portillo de la Luz. La primera, la mentira de Álvaro Carrillo en el segundo, es tu mi delirio de César Portillo de la Luz. Y la mentira, la mentira de César Portillo de la Luz. Y la mentira, la mentira de Álvaro Carrillo en el segundo, éste mi delirio de César Portillo de la Luz. La全部ía de César Portillo de César Portillo de la Luz y César Portillo de César Portillo de César Portillo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!